Vámonos inmediatamente con nuestra coach, Jackie Díaz, ya está lista y preparada. ¿Cómo estás, Jackie? Muy contenta, felicitándolas por estas nuevas instalaciones. Gracias. Y la verdad, por este gran día del que vamos a platicar el día de hoy, Ceci. Que tenemos hoy un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, pues bueno, hoy es el marco del Día Internacional para luchar contra el desarme y por la paz mundial. Así es. La verdad es que me inspiró tanto que, bueno, me puse ahí a repasar mucho la información. Por ahí voy a dejar esta presentación. Y bueno, esto surge, Ceci, por allá de finales, más bien a inicios de los ochentas, para ser más exacta, en el ochenta y dos. Se unen mujeres que principalmente eran de la Unión Europea y también de Estados Unidos, donde vieron la necesidad en esta unión empezar a buscar esos entornos de diálogo para empezar a evitar tantos conflictos, tantas situaciones y tantos problemas. Yo estoy segura que no es casualidad que esto inicia en esa época donde entra en auge la tecnología, la globalización, que nos permite estar tan acercados a la información internacional, porque aunque estos problemas han sido a lo largo de los veinte, más de veinte siglos, allá es donde se da el principal detonador. ¿Qué vamos a destacar en esta gran temática? El rol estratégico de las mujeres, Ceci, se ha comprobado que cuando las mujeres se involucran y cuando tienen ese apoyo y ese respaldo, sí pueden ser grandes mediadoras y la paz tiene una duración más de largo plazo. Esto es fundamental reconocerlo y también reconocer que la paz no solamente es la ausencia de guerra, es tener condiciones de igualdad, condiciones de tranquilidad, de desarrollo en todos los ambientes. Producto de este movimiento se generaron algo que se llamó un sindicato internacional, donde hay una serie de movimientos feministas, donde yo quiero resaltar, yo no soy feminista, yo estoy a favor de que todos tengamos lo mejor, y lo que se ha hecho en estos movimientos es buscar resaltar precisamente el cuidado de esas situaciones, de esas circunstancias que no son favorables. Esto se ha visto más marcado en los últimos dos años, en estas marchas, que han sido muy, muy aplaudidas por tantos movimientos, pero porque esto lamentablemente sigue siendo un gran problema, algo que sigue sin resolverse. ¿Qué hemos ido encontrando? Y que bueno, también es interesante reconocer y que yo invito a que este archivo, de hecho, se los podemos compartir o que lo revisen. Pues bueno, surge esto, la importancia de revisar cómo surgen los premios Nobel o el premio Nobel de la Paz. Esto surge a principios del siglo pasado, y no obstante, estar a más de un siglo de distancia, resulta que nada más ha habido 17 mujeres que han ganado este distintivo. Y no porque no tengamos las capacidades, es porque no se genera esa inclusión. Ese liderazgo, ese empoderamiento de las mujeres, en el mejor escenario llega a un 25%, y digo en el mejor, cuando se pueden rodear de hombres que reconocen esto que podemos aportar. Exactamente. Pero ¿qué está pasando? Que esto sigue en crecimiento, Ceci. Lamentablemente, esta es una realidad. Por ahí anoté la serie de personas que han sido galardonadas mujeres en cuanto al premio Nobel. Reconocemos algunas de manera muy evidente, como, pues, obviamente, Rigoberta Minshew. También tenemos a la parte de Malala, o la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa. Por supuesto que son grandes referentes que se enfocaban en personas vulnerables. Específicamente, la Madre Teresa hablaba con la parte de los pobres, de no nada más dar el tema de, pues, comida, que muchas veces solo tenían resuelto, dar condiciones dignas, dar lo que cada uno pudiera requerir. En la parte de Rigoberta Minshew, bueno, pues, la igualdad en el tema de los indígenas, Malala, que fue una de las galardonadas más jóvenes, identificó la gran depresión en niños y en jóvenes. ¿Y qué crees, Ceci? Pues, está confirmado que desde esta pandemia se incrementó la depresión, se incrementó el maltrato, la violencia intrafamiliar creció hasta tres veces más. A veces la violencia más grande está entre los más cercanos. Exacto. Entonces, evidentemente, sí tenemos muchas cosas por hacer. ¿Qué vamos a invitarlos? Y bueno, parte de esto viene como muy entre la última diapositiva. Vamos a estar más conscientes, más involucrados, vamos a informarnos más. Es importante saber que a lo mejor estamos muy cerca de gente que está siendo violentada en su propia casa, o que a lo mejor no sabe y es víctima, o que no tiene las condiciones para poder destacar. Entonces, vamos a escucharnos más, vamos también a buscar ser más empáticos, verdaderamente entender la situación del otro. No lo adivino, platico, me acerco, me involucro. Vamos a buscar también ser más participativas en toda esta serie de movimientos, desde donde vamos a empoderarnos más como mujeres. Un liderazgo de una mujer bien empoderada es la que permite, pues, más dar esos espacios. Sabemos que estamos haciendo un buen trabajo cuando incluso nuestros propios familiares varones también están a favor de los movimientos feministas, también están a favor de apoyarnos unos a otros, y también estamos buscando que esto siga, pues, mejorando. ¿Por qué? Porque, reitero, siempre hay que buscar ese cambio que inicia dentro de nosotros y poder empezar a expandirlo. Vamos a buscar influir. Y bueno, pues, yo siempre agradezco y siempre estoy a favor de ofrecer mi apoyo. Siempre tenemos por ahí la consulta cortesía. Tenemos ahorita, sigue siendo el mes del Día de las Madres. Tenemos un curso en línea para que podamos involucrar a todos los interesados. Y bueno, sí, a estar informados. Los invito a que revisemos, por ahí menciono un par de referencias importantes, que es el movimiento que se le llama 1325, de muchos casos, y un documental de, por puro nombre es fuerte, por es muy ilustrativo, Mariposas de Hierro. ¿Qué estamos simulando? Una mariposa tiene ese don, es una muy buena metáfora, de renovarse, de que nadie se imagina que una oruga se va a convertir en una gran mariposa, que va a volar y va a ser hermosa y va a brillar. Y sin embargo, también tienen que tener cuidado, porque pueden, pues, acortarle sus alas o pedirle que crezca en todo lo que puede brillar. Vamos a revisar esta información. Y pues vamos a seguirnos uniendo. Ceci, esa es la invitación como siempre. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jackie. Gracias. Gracias por darnos esta información tan importante para todo nuestro público en este Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Gracias, Jackie. Gracias a ustedes. Recordemos eso, la paz es más allá que la guerra. Vamos a vivir de una manera más íntegra y que sus órdenes quedan en mis redes sociales como siempre. Claro que sí. Y mi WhatsApp. Gracias, que estés bien. Gracias, gracias. Vámonos.